Lo material es efímero, el amor verdadero de sus padres, crea vínculos para toda la vida. El tiempo que le dediques a tus hijos, de pequeños, es insustituible. Permitiéndoles ser libres, sin descuidarlos en ningún momento. Papi, espera a tu hermana, cuídala. Dejar nuestras ocupaciones a un lado y compartir más con nuestros hijos nos hace cada día ser mejores padres. Así que no pierdas más tiempo, demuestra que amas a tu familia, sin límites y sin barreras. ¡Gracias!